A ver, me mandaron este video que, o sea, está perro, ¿verdad? Este es otro nivel de hula hula, me lo mandaron porque saben que yo hago hula hula, así que, pues, hagámoslo, ¿verdad? Ok, yo lo que hago para hacer el hula hula, pues, primero es como balancearlo, ¿no? Así como, ahí, o sea, nada más es como péndulo, se podría decir como de un lado a otro, pensarías que es como hacer rueda así, pero no, mira, solamente hago esto, mira, y ya se queda ahí, ¿no? Este modo péndulo, ahí ustedes díganme si hasta aquí pudieron seguirme, ¿verdad? Hay niveles y se va a ir poniendo más difícil, vamos con el nivel 2, que es un pie enfrente y uno atrás, uno enfrente y uno atrás, sigue el nivel 2, que es caminar, uno, dos, uno, dos, esa es una parte, ahí vamos de regreso, se muño, ¿verdad? Se muño. Oye, no puedo aguantar la risa, es que trataste de caminar muy discreto, pero pinche. Es que es para atrás. Mira, camina, camina normal. Sí, sí, ya sé que es más difícil. Ah, perro. Sí, es el nivel, pero para. ¿El nivel pro? Es un poquito más difícil. Ok, ok. ¿Sabes cómo? Primero es, mira, dos vueltas, dos vueltas y vas caminando, ¿verdad? Ok. Pero ya cuando ya dices tú, ya puedo hacerlo, voy a seguirte, ¿eh? Ya puedes caminar normal, mira. Ah. ¿Ves? Según yo, me va a salir sin el aro. O sea, primero tienes que practicar con el lulaula y ya después te tendría que salir, ¿no? Según yo, ¿verdad? Según tú, ¿verdad? A ver si le sale. A ver. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde? Para eso, creo que para que se note como que el movimiento me tengo que poner algo aquí, ¿no? Sí, 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 tienes que ponerte algo que resalte. No me lo voy a amarrar bien, ¿eh? Nomás es para que se note a ver si sale el cadera, ¿no? Pero espérate, necesito inspiración, inspiración, pero a mí. Para eso voy a conectar mi lunita, ¿no? Bueno, él lo que hace es caminar fluido, o sea, así, despacito. Él no hace esto, o sea. Ah, ok, es muy importante. Sí, 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 la diferencia es bien cabrona. No le das tiempo, o sea, él no le da tiempo a la cadera. Aquí, pues la mueves, ¿no? Ay, el movimiento, el movimiento, el movimiento. Pero ya cuando va fluido es lo difícil, pues. Una, dos, tres. Ay, como que se hace a tu heredas. ¿Cómo que caminas? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, o sea? Esto debe de ir a la cadera, según yo. Sí, no, porque él como que traía algo blanco ahí, ¿no? Sí, sí, pues ya a lo mejor es el efectivo. El efectivo también, que se vea ahí, que se vea ahí. A ver, para otro lado. Está muy difícil así. ¿Cómo se puede ser más difícil sin el ola ola? Ahí va. Ahí va, ahí va. Y ahí voy. Ahí voy. Ahí va. ¡No! ¡Yo! Ahora sí, ya. Es la última, a ver si me sale. Ay, no sé si me sale o no. Yo no quería respirar para no desconcentrarte. Bueno, déjame saber aquí si me sale o no.